Lo recibimos con un fuerte aplauso al Padre de la Reina de la Noche Es el día de ayer Tan rápido ya quince Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el ser hermoso que te has convertido Y fuertes los aplausos para la Reina de la Noche Brittany Ollera Y vengan los dos ratos al Padre de la Reina de la Noche Señoras y señores presentando a su Reina de la Noche Brittany Ollera No crezcas más